Mucha atención, desde hoy inicia la campaña de cambio de domicilio a escala nacional para las elecciones presidenciales del 19 de febrero de 2017. El Consejo Nacional Electoral ha dispuesto en la provincia del Guaya 65 puntos de atención al cliente para realizar el cambio de domicilio electoral. Los ciudadanos que quieren cambiar su lugar de sufragio deberán presentar mucha atención en las cédulas de ciudadanía. Además, certificado de votación y una planilla de servicios básicos. Los puntos de cambio de domicilio se han situado en los municipios de cada ciudad, en centros comerciales, en supermercados TIA y en varias entidades públicas.